ingresé al programa gracias a la ayuda de una vecina ha sido muy linda la experiencia ya que las trabajadoras que han estado a cargo de los talleres han sido muy importantes en este proceso ya que ya nos han orientado han hecho las reuniones muy creativas, muy entretenidas siempre nos han atendido de la mejor forma y siempre han respondido a nuestras preguntas de la mejor forma posible FOSIS, Gobierno de Chile